Bueno, acabamos de interpelar al consejero sobre la cuestión relativa al diálogo social. El Grupo Parlamentario Socialista, en el periodo de sesiones anterior, formuló varias iniciativas en forma de preguntas escritas y en forma de preguntas orales. Incluso presentó una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que abriera la mesa de diálogo social, proposición no de ley que se aprobó, y que el Gobierno terminó por incumplir, porque la proposición de ley planteaba que esa mesa de diálogo social se abriera antes del 7 de julio, que era cuando expiraba la ultraactividad de los convenios colectivos. No se cumplió el mandato parlamentario y a preguntas de este grupo, finalizado el periodo de sesiones, se dijo que pasado el 7 de julio que se promovería la articulación de dicha mesa de diálogo social. Bueno, han pasado una serie de meses y lo que hemos podido ver a través de la prensa es que el propio consejero, el señor Aburto, empieza a dudar de la eficacia o del interés que pueda tener convocar esa mesa de diálogo social, por cuanto que no están los sindicatos mayoritarios, sindicatos nacionalistas. Lo que nosotros le estamos planteando al señor consejero a través de esta interpelación y de estas preguntas es realmente si cree en la virtualidad del diálogo social, si cree que realmente articularlo con independencia de que no estén todas las centrales sindicales, tiene interés, tiene razón de ser, y si sirve a los fines de la creación de empleo, a los fines de reactivar la economía y a los fines de buscar una concertación entre agentes económicos y sociales. Entendemos que el gobierno, una vez más, está haciendo dejación de sus funciones porque ni cumple los mandatos parlamentarios ni se posiciona de forma decidida sobre si debe o no debe abrir dicha mesa de diálogo social.